Y bueno pues tenemos aquí este dispositivo de audio de la marca Sony que es el modelo ICD-PX333D Es una grabadora digital en la cual pues es de 4GB de memoria interna y pues es expandible ¿no? Le puedes meter micro SD y pues la particularidad es de que pues puedes transcribir pues todo lo que se graba O sea lo puedes guardar en texto y pues me gustó ¿no? Me gustó este para hacer las entrevistas, para utilizar el dispositivo como audio ya que no tengo micrófono Entonces aquí pues puedo agregar el micrófono y pues está completamente cerrado Vamos a abrirlo el día de hoy y pues más adelante vamos a probarlo ¿no? Para ver que tiene, vamos a ir con nuestro super cuchillo de la marca Gemus Messer que es para los unboxings Bueno pues vamos a abrirlo Ok, estamos viendo que tiene el sello de Sony El sello de seguridad Como podrán ver ahí ya lo estamos abriendo, está completamente cerrado Nada de que oye que ya lo abriste, no es la primera vez que lo voy a abrir Y pues ahí vamos, no son las primeras impresiones Bien, casi siempre termino rompiendo la caja Pero no, esta vez no Como recordarán el unboxing de la cámara y si ya se rompió toda la caja La caja pero no, aquí vamos, está un poco pegajosa Le damos Bien ¿Qué dice aquí? Dice por favor leer los manuales de operación Ok Ok, bueno pues la caja no trae nada por este lado Y pues tenemos aquí, dice número uno, remover los pines antes de levantar Bien Es que vienen unos pines aquí Ok Ya vi más o menos como está esto Bueno, aquí tenemos todo lo que es la Pues la póliza de garantía Aquí en México pues la red nacional de servicio Y pues el manual, el manual que nadie lee Ahí está También viene, si lo abrimos de este lado Oh, vienen más Viene el disco El disco Dragon Para grabar Y pues viene la guía de inicio rápido De Dragon Vienen, oh mira, vienen dos pilas Qué bueno que ya viene con sus pilas La mayoría de los dispositivos llevan con su pila Entonces aquí ya tenemos dos pilas triple A Marca Sony obviamente Y su cable USB Cable USB Cable USB que va conectado el dispositivo a la computadora Pero pues vamos, vamos a sacar esta cosa De este lado De este lado Tiene mucha cinta Mucha cinta Mucha cinta Mucha cinta Mucha cinta Y ahí está Ahí está Ahí está Está muy, muy liviano Aquí está Está muy, 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 muy liviano Los botones La pantalla Bueno, tiene el sticker Y pues como podemos ver Tiene Pues el play Para grabar Todo Para un lado Para otro De este lado Tiene Pues para meter el El USB Tiene para Micro SD Si, de hecho tiene Para Micro SD Como podrán ver Como podrán ver Y de hecho Hasta ahorita Estoy viendo Que Pues estas no No me van a servir Para mucho Obviamente Por el tamaño Pero pues al menos Hay cuatro Cuatro adentro ¿No? Cuatro gigas interna Entonces ya sabemos Que es Micro SD La que le caben Tengo entendido Que le caben Hasta 32 Eso se los voy a A decir Más adelante Viene el botón De Hold Power On Bueno, sale el Logotipo acá De Del nombre Pues que está Está hecho De calidad El Noise Good El botón De arriba y hacia abajo Del volumen Y para borrar Siento Está muy Boliviano De hecho Vamos a A probarlo De hecho Se les ocurrió Poner este Sticker Exactamente En donde se cierra Pero bueno Se lo vamos a quitar Y vamos a poner Las pilas Vamos a poner Las pilas Ok 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 Y pues al parecer Los dos están Más y más Y Pues lo que más Más les gusta A mucha gente Es hacer El peeling Y ahí está Se está Se está Se está prendiendo Y ahí me está pidiendo que Que ponga la fecha Y pues mire De este lado Está El Los audífonos Para el micro Y pues Ya el micro Ya integrado De este lado Este es para Para poner una correa Y pues es todo No? O sea Más adelante Vamos a hacer un review Probando este producto A ver que tal Y pues Muchas gracias por ver este video Ya saben Denle like Suscríbanse Comentenlo Y pues Más adelante Vamos a ver Más a detalle La funcionalidad De este No? No? No!